Bueno, ya estamos en otra entrevista. Hay muchos temas del municipio de León. Está con nosotros el arquitecto Amador Rodríguez Ramírez, director del IMUBI, el Instituto Municipal de la Vivienda. Una dependencia paramunicipal, Amador, con cierta autonomía que maneja las políticas de vivienda en el municipio. Gracias por estar aquí, bienvenido. No, gracias a ti, Arnoldo, por tenernos aquí y por permitirnos hablar un ratito de temas de vivienda en el municipio, aquí con tu auditorio, aquí en Saludo. A ver, a nivel municipal, la vivienda tiene injerencia federal, estatal, que hay institutos también a esos niveles. ¿El municipio qué tanto margen de maniobra tiene? ¿Qué te toca a ti en materia de políticas de vivienda? Bueno, por una parte es hablar del margen de maniobra del municipio en general y por otra parte lo que tradicionalmente ha venido haciendo el instituto, pero pues también los proyectos que vienen, que tenemos en puerta. El instituto particularmente centra sus objetivos en las personas a quienes no puede atender el Infonavit, el Foviste, es decir, los que no son derechohabientes, los que en muchos casos... ¿Por nivel de ingreso, por falta de formalidad? Sí, por nivel de ingreso y también por el nicho que ocupan. ¿Es el sector que más ha crecido en los últimos años en México? Sí, digo, a pesar de que se han dado estímulos para incorporar a la formalidad, pues a tianguistas, taxistas, digo, no ha sido fácil y es ahí donde el instituto centra sus esfuerzos. ¿Con poco presupuesto público? Sí. ¿Porque estás un poco obligado a la autosustentabilidad? Así es, sí, afortunadamente me ha tocado entrar al instituto con finanzas bastante sanas, con cierto recurso, no muy abundante, pero recursos propios para emprender proyectos y darle seguimiento a proyectos que ya vienen en marcha de administraciones anteriores. Y que ha sido un dolor de cabeza. Ha sido un poco difícil, pero... Cuando ha habido proyectos de vivienda un poco más, digamos, amplios, más ambiciosos, es porque hay una línea, una política pública que asigna otro tipo de recursos, que alinea a Zapal, que alinea a Desarrollo Urbano, y bueno, ya le mueve como pasó en Villas de San Juan, ¿no? Sí. Y creo que hemos visto pocos proyectos de esos, los dos que vimos en la administración anterior, que bueno, pues con resultados que hasta este momento no son muy exitosos, Amador. ¿Qué piensan hacer en esa materia? Héctor López tiene un plan también. Sí, mira, yo creo que la línea que nos marca el alcalde, y pues bueno, es algo que yo vine platicando con él incluso desde cuando era alcalde electo, que tuvimos algunas pláticas para ver qué teníamos en la mente cada uno, qué visión de la ciudad teníamos cada quien. Y bueno, coincidimos en que lo que hay que propiciar es una ciudad mucho más incluyente. O sea, ya no podemos pensar en esta ciudad dividida en sectores sociales, ciudad de muros, ciudad inaccesible, porque esto incluso creemos, cree el alcalde que abona a la inseguridad, que tú sabes que es el tema principal que ocupa no solo a la administración, sino a todos los leoneses. Entonces, ¿cómo le podemos hacer o de qué manera la vivienda puede detonar un desarrollo urbano más sustentable, más incluyente? ¿Cómo puede donar a la regeneración urbana? Y hay que decir que tú eres experto en esos temas. Bueno, yo efectivamente tengo apenas tres, cuatro meses de haber ingresado a la administración. Toda mi trayectoria la había hecho por una parte en la iniciativa privada, siempre en temas de vivienda y también en el sector académico. Entonces, sí, digo, no voy a decir que soy un experto, pero sí es donde más me desempeñamos. Es su tema de estudio, ¿no? La planeación en materia de vivienda y urbana. Así es. ¿Y por dónde empezar a romper esas inercias de una ciudad que, como lo vemos hasta hace poco, pues la vocación es seguir construyendo muros porque la gente se siente insegura, se siente poco atendida por el esquema de seguridad? Los fraccionamientos que más éxito tienen en ciertos niveles son los que están bardeados y ofrecen medidas de seguridad. ¿Cómo romper eso? Híjole, yo creo que es un cambio muy gradual, ¿no? No lo puedes hacer ni en uno, ni en tres años, tal vez ni en seis, ¿no? Pero pues todo empieza por la percepción que la gente tiene de la ciudad, ¿no? De cómo vivir la ciudad. Y lo ha dicho el alcalde en fechas recientes, ¿no? Necesitamos que los buenos, o sea, que las buenas personas, pues no se queden encerradas en sus casas, sino que sean ellos los que están en la calle, ¿no? No dejarle la calle a la delincuencia, ¿no? Entonces hay que motivar, pues, la participación ciudadana, la cercanía, pues, de las instituciones de gobierno con la gente, el trabajar siempre en conjunto, ¿no? Mantener a la gente siempre informada. Y, bueno, ya en términos más urbanos, pues, que poco a poco la gente se vaya convenciendo de que es posible vivir de otra manera, ¿no? Ya es una política que viene desde el nivel federal, desde el nivel estatal, temas de la densificación de la ciudad, de regeneración urbana. No más zonas dormitorio alejadas de los... Es correcto. Ahorita que mencionabas el tema de Villas de San Juan, bueno, fue un proyecto muy importante, ¿no? Que detonó en su momento el municipio y en el que participó la iniciativa privada. Sin embargo, pues, bueno, estamos hablando de que la década pasada, a lo mejor, la vivienda se enfocaba mucho en la cuestión cuantitativa, ¿no? Se necesitan, no sé, 5 mil viviendas, ¿Y el terreno es más barato allá lejos? El terreno es más barato lejos. Entonces, pues, vamos a pensar en la vivienda en términos de una unidad de vivienda y punto, ¿no? Ya a raíz de todo lo que ha venido dejando en cuanto al espacio urbano, esta política, pues, bueno, ya recientemente, te repito, tanto a nivel municipal como estatal como federal, pues, las cosas se conciben de otra manera, ¿no? Que son los intentos que se hicieron en la administración pasada con el duraznar y estos desarrollos, ¿no? Que tampoco han funcionado, pero por otras razones, ¿no? Por otras razones, exactamente. Por eso, ¿ahí cómo vas? Bueno, te comento, el tema de Río Bravo, pues, la obra está prácticamente concluida a un 99%. Ya realmente solo faltan detalles. En cuanto a la colocación, son 49 unidades, tenemos colocadas 38. Y estamos solo a la espera con la colaboración acá de la Comisión de Vivienda del Estado, de la COVEG, la manera como vamos a operar los subsidios para que, bueno, las personas que van a vivir ahí, pues, puedan acceder a este subsidio que, juntando el que viene de la Sedatu hacia la tierra con el que viene de la CONAVI directo hacia la vivienda, estamos hablando de más de 100 mil pesos de subsidio para un departamento que... Deberías tener sobre demanda, ¿no? Incluso. Deberíamos. Lo cierto es que no se le ha dado, tal vez, la difusión adecuada. Te soy sincero, pues, tiene también un poco que ver con el hecho de que es un proyecto que viene desde la administración anterior. Entonces, queremos asegurarnos que la obra concluya a plena satisfacción del instituto. Y, pues, bueno, nos estamos yendo ahí un poco cautela. ¿O hay auditorías y hay algún tipo de responsabilidad? Bueno, lo que hay es aplicar lo que dice el contrato. Y el contrato habla de una sanción hacia el constructor a partir de la fecha convenida para terminar con la obra. Y es lo que se ha venido aplicando. Otro tema que te toca y que también es muy importante en esta cuestión de hacer una mejor ciudad, la regularización de colonias con problemas, bueno, precisamente irregulares, ¿no? Y, por ende, de servicios. Sí, así es. Ahí, ¿cómo vas? Bueno, ahí la estrategia que estamos siguiendo es, mira, hay 267 asentamientos registrados en el instituto. Obviamente, pues, es una tarea imposible para tres años abatir el problema. ¿Sigue creciendo o ya se frenó? ¿Cómo sientes? Yo creo que ahorita está frenado y también parte de nuestra labor es implementar las estrategias necesarias para mantenerlo así, para contener la ciudad, ¿no? Ya que no crezcan fraccionamientos. Sigue nadando líderes por ahí pidiendo la oportunidad. Claro, no. Eso no descansa, ¿no? Pero, bueno, la estrategia es enfocarnos. Y encajar con gente, ¿no? Sí, y, bueno, yo aprovecharía también el espacio para tu auditorio. Bueno, si alguien está interesado o se le han acercado alguien, algún fraccionador ofreciéndole algún lote, pues, que antes de comprometerse de comprar un lote en condiciones de irregularidad se acerquen a nosotros, ¿no? Tenemos fraccionamientos en procesos muy avanzados de regularización o ya regularizados y, pues, es cuestión de difundir la información, ¿no? No, pues, aquí sí puedes comprar porque está todo en regla, aquí mejor ten cuidado porque tenemos conflictos, Creo que tienes que hacer una intensa labor de difusión. Casi se diría que fuera de los medios de comunicación formales. Es correcto. Y dar directo a la gente con otras estrategias, ¿no? Es correcto. Ahí tenemos el trabajo de nuestra dirección social con nuestra área de comunicación, la estrategia muy definida, ¿no? Sobre cómo se llega directamente y de primera mano con las personas que están en esta situación. Pero el fenómeno persiste. La gente cae todavía engañada por quienes le ofrecen un lote que luego vete a saber cómo vas a poder tener agua, drenaje, luz, ¿no? Es correcto, ¿no? Es un tema muy complejo, ¿no? Porque ahora las giras que hemos tenido con el alcalde y las que hacemos por parte del propio instituto, pues, sí se nos acerca a mucha gente de que dicen, oye, es que yo compré un lote y resultó que estaba en un arroyo, ¿no? Entonces, nunca se va a poder regularizar o yo fui víctima de una doble venta o en el número de situaciones peculiares, ¿no? Que sí, digo, da mucho que pensar, ¿no? La labor de discusión. Pero ahí ya no puedes hacer nada. No, mira, siempre hay algo que podamos hacer, ¿no? Siempre hay una asesoría. A veces las decisiones que podamos tomar en temas de regularización hacia dentro del instituto pues son limitadas, ¿no? Porque involucran muchos temas con los propietarios de la tierra, con los líderes, los fraccionadores. Sin embargo, pues la puerta siempre está abierta pues para, por lo menos, sentar a los involucrados y ponerlos de acuerdo. Creo que son peor que los huachicoleros algunos de estos cuatro. Pues a mí no me toca decidir quién es peor que quién. Hay demandas, no prosperan demandas para gente que hace ventas fraudulentas. Es conflictivo, sí. Es un tema delicado y, pues bueno, es lo que normalmente está ocupando nuestra área jurídica. La política social que piensa implementar el gobierno del Estado, que trae mucho recurso detrás de sí con el crédito este que obtuvo Miguel Márquez, ¿impacta de alguna manera en esto? ¿Tú vas a poder aterrizar recursos de esos para de alguna manera fortalecer tus proyectos? Sí, fíjate que es un tema interesante, ¿no? Porque cualquier programa estatal, federal, pues te exige que para aplicarlo tenga que ser en una zona regularizada. Y se vuelve un tema delicado porque las zonas muchas veces las más necesitadas de la atención de estos programas sociales son precisamente las irregulares, ¿no? Entonces, más que nada, pues es como un tema que sí nos preocupa porque dices, híjole, si yo no hago mi trabajo, si yo no regularizo al ritmo adecuado, pues la ayuda no va a poder llegar a estas personas. Y de las 267, ¿cuántos aspiras o pretendes o tienes proyectado o así fríamente calculado que se puede avanzar? Fíjate que la meta propuesta en el plan de gobierno es llegar a 25 en el trienio. Un 10%. Sí, sin embargo, mejor hay que pensarlo en términos de los beneficiados, ¿no? Porque si yo te digo es el 10%. Debe haber de todos tamaños. Exactamente. Y de distinto grado de consolidación, ¿no? Entonces, yo hablando en términos de los beneficiarios, por lo menos 6.500 familias, ¿no? Entonces, ya pensado en esos términos, tomando en cuenta que tenemos detectados aproximadamente a 42.000 habitantes en áreas irregulares, pues ya se vuelve un indicador de impacto mucho más claro. Más, más, bueno, formas parte del clúster de vivienda que confluye en gobierno, iniciativa privada, otras instituciones. Academia. ¿Cómo hacer andar una sinergia? Porque también los, incluso los desarrolladores formales, pues andan en lo suyo buscando cómo sobreviven, cómo abaratan costas, cómo venden más. Pero, ¿cómo generar una sinergia que contribuya al objetivo principal en el que coinciden, veo, Héctor López Atilla y Aneituno? Sí. Una ciudad más habitable, más vivible. Es correcto. Mira, con el clúster de vivienda, bueno, yo aparezco pues como integrante del consejo directivo y pues ya estamos, digo, esta vinculación pues nos ha servido ya para tener programado la firma de un convenio de colaboración con el clúster. El clúster nos puede apoyar o nos ha ofrecido apoyar en temas pues de vital importancia como sería, por ejemplo, la presentación del proyecto del reglamento de condominios municipal. Igualmente, la información que nosotros le podemos compartir al clúster pues a ellos también le sirve para sus indicadores y el que exista una asociación civil con estas características como es el clúster, como bien dices, con la participación de académicos, de empresarios, del mismo gobierno, de proveedores, pues bueno, yo creo que es algo que le puede ayudar mucho al instituto para poder detonar ciertos proyectos. le falta dar todavía resultados, lo mejor de sí, pues está en conformación, todavía no lo sentimos tan protagónico. Sí, sí, es correcto y, pero bueno, yo creo que al paso del tiempo cada vez se va consolidando más, la idea muchas veces la gente no la entiende, tú oyes hablar de clúster de vivienda, te imaginas como algo integrado exclusivamente por la iniciativa privada, pero pues es muy importante decir que es que se aglutina. Zapata es muy importante ahí, así como ustedes, ¿no? Sí. Que es un proveedor básico y el instituto de planeación, imagino que. Así es, mira, de momento, la vinculación del clúster en instituciones municipales, pues se había visto un poco frenada, ¿no? En la administración anterior, ahora, pues a raíz de que, bueno, que yo participo como director del instituto de la vivienda, pues sí podemos detonar un poco más ya esta vinculación de instituciones a nivel municipal, ¿no? Con el clúster de vivienda. Bueno, vamos a seguir platicando de estos temas aquí, más adelante, conforme avance la administración municipal de León. Claro. Bueno, y tu trabajo también, Amador, ¿te parece? Sí, claro que sí, yo espero que me vuelvas a tener por aquí muy pronto, cuando presentemos el proyecto rediseñado, pues, del Duraznal, del conjunto del Duraznal. Con mucho gusto. Te vienes. Claro que sí, muchas gracias. Es Amador Rodríguez Ramírez, arquitecto, planeador, maestro. Así es, en planeación y director del Instituto Municipal de la Vivienda de León. Vamos a una pausa.